Muy buenas gente, espero que estén de verdad muy 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 bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el pick-em de la fase de grupos del mundial. No hice ningún video ni ningún tipo de contenido en YouTube vinculado con el play-in porque prácticamente todo, tanto radio como stream, como análisis, todo lo hice en mi canal moradito, en el canal donde se hacen stream, que se los estaré dejando en la descripción para que me puedan ver cuando hago directos por ahí. Y todo el contenido del play-in lo hice ahí, probablemente entre mañana, quizás mañana y pasado, saque un video quizás analizando un poco el play-in, las sensaciones que me dieron y tal. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer lo que todo el mundo quiere ver, la fase de grupos, la etapa más importante del año, la fase en la que prácticamente tenemos partidazos todos los días. Y vamos a tratar de hacer un poco el pick-em de cada grupo e intentar predecir lo que va a pasar. Evidentemente, lo que predecís después termina pasando prácticamente todo lo contrario o se terminan dando resultados sorpresas como pasa en absolutamente todos los mundiales. Así que lo que hagamos hoy y lo que haga hoy no va a ser, probablemente no va a ser lo que pasa en realidad. Pero bueno, vamos a tratar de acertar la mayor cantidad de resultados posible. Vamos al grupo A que está conformado por Cloud9, T1, Eduard Gaming y Fanatic que pasó primero en el grupo A del play-in. Este grupo sinceramente creo que es de los grupos más parejos que puedes llegar a ver porque me da la sensación de que es un grupo en el que todos se pueden ganar a todos. Básicamente porque T1 es un equipo que no viene de la mejor manera. Ya la final de la LCK perdió de una manera bastante contundente contra Shen Shi. Hicieron un cambio de coach, metieron a Bengi como coach para particularmente este mundial. Hay que ver de la manera que viene Faker, Owner, Zeus y compañía. Se estuvo rumoreando, bueno se estuvo rumoreando no, se estuvo viendo en estos últimos meses particularmente la Champions Q y ya en el final de Summer que por ejemplo Gumayu, Sikeri ya no son igual de confiables como eran antes. Así que tengo muchas ganas y mucha curiosidad de ver cómo se prepara y cómo viene T1 a este torneo. También tenemos a Eduard Gaming, los campeones del año pasado que son el tercer seed de China. Que creo que son un rival terriblemente peligroso y creo que para mí, para mí van a ser los que se van a llevar este grupo. Porque creo que son a nivel en conjunto son los que más confiables creo que pueden llegar a ser si encuentran una forma óptima de ganar partidas. Después tenemos al equipo de Cloud9, que el equipo de Cloud9 viene a ganar la LCC norteamericana. Pero claro, es muy relativo el nivel de Cloud9 y es muy relativo el nivel del primer seed de DNA porque siempre viene con ese handicap de estar en Norteamérica. Hay que ver porque tanto la final como los últimos resultados en Norteamérica a Cloud9 se le hizo muy fácil. Ganó la final por 3 a 0 de una manera muy contundente. Y la verdad que todo lo que no sea Cloud9 aspirar a pasar para ellos evidentemente es un fracaso. Pero sinceramente creo que tanto Cloud9 le puede ganar a T1 como T1 a Fnatic, como Fnatic a Cloud9, como Eduard Gaming a los demás y viceversa. Creo que va a ser un grupo terriblemente parejo en el que creo que pueden llegar a haber desempates. Pero en mi opinión, la verdad que creo que Eduard Gaming va a clasificar como primero. Y después entre Cloud9, T1 y Fnatic creo que sinceramente puede pasar cualquiera de los 3. Fnatic no viene muy confiable en el playing, pero quizás esos partidos los pudo ayudar para terminar clasificando. Así que sinceramente no tengo ni idea quién puede llegar a clasificar como segundo. Pero bueno, vamos a intentar de buscar un poquito la confiabilidad a lo largo del año que tuvo T1 y vamos a ponerlos como segundo. Y sinceramente entre Cloud9, Fnatic, tercero y cuarto es que en este grupo para mí clasificar segundo o clasificar cuarto va a ser una partida de diferencia. Así que ya veremos lo que pasa. En el grupo B tenemos a JD Gaming, G2, Damokia y el equipo de Evil Geniuses que ayer derrotó al equipo de Mad Lions en el último V5 para clasificarse a esta fase de grupos. Creo que este grupo también va a ser muy peleado. Creo que en este grupo hay un equipo seguro que es el equipo de JD Gaming y después hay otros 2 o otros 3. Habrá que ver cómo viene Evil Geniuses aunque no creo que Evil Geniuses sea un rival muy fuerte en este grupo. Pero sinceramente creo que el grupo se va a quedar exactamente tal cual está programado. Creo que JD Gaming va a ganar el grupo y creo que entre G2 y Damokia va a estar el matchup para ver quién consigue clasificar. Y creo que G2 puede tener planes de partido un poquito más elaborados a la hora de atacar la bondlane. Tanto de Ogdan como Kellym evidentemente es la parte más floja del equipo de Damokia. También por parte del equipo de G2, Targamas y Flaket no han terminado de la mejor manera aunque tuvieron un año bastante bueno. Habrá que ver si consiguen llegar de la mejor manera a esta fase de grupos. Pero creo que en líneas generales G2 tiene potencial para ser mejor equipo que Damokia. Pero a la vez Damokia también puede tener potencial incluso para ganar el grupo. Es lo de siempre y habrá que ver si el equipo de JD Gaming no choquea porque tienen jugadores con fama de choquear. Tenemos el caso de Kanabi, el caso de Shagao, etc. Así que habrá que ver. Yo creo que va a ser un grupo muy interesante también. En el grupo C tenemos al grupo de Rogue, Topisports, Rogue, GAM y el equipo de Dragonex. Sinceramente en este grupo es muy difícil de valorar el nivel de GAM. Porque ganaron la final muy fácil y el equipo de Saigon Buffalo en el playing tampoco demostró ser un equipo nada del otro mundo. Pero siempre GAM es un equipo que te suele meter en complicaciones, en BO1 particularmente sacándote algún draft quizás un poquito más complicado, un poquito más raro de ver. Creo que es un grupo en el que es bueno para Rogue, pero bueno, creo que el Dragonex es un equipo complicado. Dragonex es probablemente el mejor equipo que hemos visto en el play-in, pero by far con diferencia. Y creo que cae en un grupo que va a ser complicado para Rogue porque se ha visto un Seca Estelar, se ha visto un Deft jugando a un nivel increíble. Probablemente, como lo dicen propiamente dentro del foro interno de Dragonex, el Last Dance de Deft. Porque hay probabilidades de que después de este torneo quizás pueda llegar a tomar la decisión de retirarse. Así que ya veremos. Creo que va a ser un grupo muy complicado. Voy a confiar en Rogue y voy a poner Topisports primero, Rogue segundo, Dragonex tercero y GAM cuarto. Aunque evidentemente puede pasar absolutamente cualquier cosa. En el grupo D tenemos a Shen Shi, Flying Oster, las otras voladoras, Siente y el equipo de Rochelle. Sinceramente, en este grupo creo que es el más fácil de todos para decidir. El más fácil para Shen Shi. Evidentemente es un grupo totalmente gratis para ellos. Y después habrá que ver qué es lo que pasa. Yo creo que este grupo, desde el segundo al cuarto seed, va a tener un poquito más de interés. Porque no he visto a un Rochelle muy bueno en el play-in. He visto a un Rochelle perdiendo partidas, con algunas inconsistencias. Ayer perdiendo un mapa contra Japón y casi perder dos. No sé, creo que Rochelle está en una vorágine un poco extraña. Habrá que ver de qué manera llegan al Main Event. Creo que Siente les puede robar partidas a Rochelle, evidentemente. Pero, evidentemente voy a darles el beneficio de la duda. Y lo voy a poner en segundo lugar por detrás del equipo de Shen Shi. Que para mí es uno de los candidatos junto a JDG, Topisports y compañía. Así que nada gente, así es como nos queda el grupo A. El grupo A evidentemente es el más complicado. Porque como puse esto, tranquilamente puede ser esto, o puede ser esto, o puede ser esto, puede ser esto. Evidentemente puede pasar cualquier cosa. Básicamente me estoy reflejando y me voy a seguir un poco mis instintos. Porque realmente creo que, como a la vez creo esto, también creo que Fnatic puede clasificar. Y Fnatic va a pelear y Fnatic va a ganar muchas partidas en este grupo. Pero a la vez hay que poner un poco las sensaciones que me dan y las sensaciones son estas. Veremos qué es lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, vamos a dejarlo así. En el grupo A, Eduard Gaming, T1, Cloud9 y Fnatic. En el grupo B, JDG, G2Sports, Dammon y Evil Geniuses. En el grupo C, Topisports, Rogue, DragonX y GAM. Y en el grupo D, Shenshi, Royale, Las Ostras Voladoras y el equipo de 100T. Quiero que me dejen en los comentarios qué es lo que opinan. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que el grupo A es el más complicado a analizar. Pero by far el grupo A es muy difícil de comprobar. Pero después los demás más o menos se puede orientar en base un poco al nivel y a las expectativas de cada uno. En la descripción le voy a dejar todas mis redes sociales. Voy a hacer mucho contenido tanto en YouTube como en la plataforma Moradita. Donde hago stream prácticamente muy seguido ahora con todo lo que tiene que ver con el mundial. No olviden suscribirse, activar la campana, seguirme en Twitter, en todas mis redes sociales. Tienen mi Paypal también por si quieren dejar una ayuda económica que también se agradece muchísimo. Y nada más gente. Nos vemos en el próximo video. Y espero que pasen un excelente día. Un abrazo y chau chau.